La medida de tres meses de prisión deberá ser cumplida en la preventiva del Centro de Operaciones Especiales, ubicado en Mano Guayabo. Los imputados son el Teniente Coronel Félix Peralta Castillo, el Segundo Teniente Miguel Virgilio Martínez, el Sargento Richard Alberto y el Cabo Rafael Mena Peña, quienes habrían violado el protocolo de apreciamiento contra el recluso y otros dos hombres que también fueron heridos y luego resultaron muertos en medio del incidente. Estos identificados como Jesús Peralta y Quinterio Amparo Paredes. Él le da prueba de video, hay una declaración del señor Elizaldo Ferreira, da lugar por ejemplo a lo que establece el artículo 26, número 7, de prisión preventiva. Se violentaron los protocolos policiales en el sentido de que ellos pudieron haber, porque ellos se entregaron, se puso boca abajo y pudieron haberlo esposado. La madre de la víctima dijo esperar que se haga justicia. Espero que se llegue hasta lo último y ellos sean condenados, que se haga justicia porque él fue asesinado. Ya los ciudadanos con un teléfono inteligente graban todas las acciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo correcto siempre en cada actuación. El incidente ocurrió el pasado 28 de diciembre en el municipio de Villa González. Se recuerda que el fallecido había escapado de sus custodios en Nagua, ayudado por un comando de hombres armados, cuando éste acudía a un supuesto chequeo médico el día 17 de diciembre. Él mismo tenía una condena de 30 años de cárcel por asesinato. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas.